aprovechando los últimos momentos de batería de esta cámara queremos compartir este pequeño vídeo donde hacemos un reconocimiento público al doctor carlos montenegro galdámez hijo de manuel montenegro de liga de montenegro un momento de tributo hacia él y su familia dedicamos este minuto no de silencio sino en vídeo a la memoria de ellos por siempre así que compartimos estas imágenes dedicadas para los padres de carlos que sé que siempre lo tendrán en su mente y corazón para siempre